y yo le quiero soltar la sopa. Pues no sé cómo hacerlo. ¿Adriana? ¿Se engaña a Ricardo? ¿Cómo ves, la muy...? No, pero espérame, Marina, tú no te puedes meter en eso. Bueno, pero ¿cómo me voy a tragar yo algo así? Yo se lo tengo que decir a Ricardo para que no le siga viendo la cara. ¿Pero y tú para qué se lo tienes que decir? Bueno, pues, por... Me da pena que se burlen de él. Se me hace un chavo buena onda. No merece una mentira tan grande. Tú te estás enamorando del joven Ricardo ese, ¿verdad? Yo. Pareciera por la forma como hablas de él. Pues la neta, igual y sí. A lo mejor me estoy enamorando de... de Ricardo. Y sin darme cuenta. ...cianista. Pero, pero, ¿cómo es posible que le festejen todas sus gracias a esta muchacha? Pues, debió ser un concierto muy divertido, ¿no crees? Pobre de Adriana. Se ha de haber sentido muy avergonzada. Hombre, fue comiquísimo. Fue todo un espectáculo. Supongo que te habrás disculpado con tu esposo. ¿Por qué me tengo que disculpar? ¿Por qué? Porque invitaste a esta muchacha... Eh, disculpen. Señor Guillermo, acaba de hablar Marina desde la casa de su secretaria, la señorita Laura. ¿Quiere saber si usted le permite comprar pintura porque quiere pintar su cuarto de rosado? Claro, claro. Dile a Marina que su cuarto lo puede pintar del color que guste. Que manden la cuenta de la pintura a la naviera, ¿sí? Sí, con permiso. Pues, ¿cuántas concesiones para la recogida esa? Sería mejor que la pudiéramos educar un poco para que no nos haga pasar tantas vergüenzas, ¿no crees? Ya, Madre, ya. Ya prenderá. Ha sido peor cuarto de color rosita. Aquí te estaba buscando, Lanchera. ¿Qué haces aquí? O te vas a empezar a gritar, ¿eh? No vas a gritar porque te voy a cerrar la boca para siempre. Ricardo, nunca vas a ver que Adrián y yo somos amantes. Me tienes hasta el gorro, Lanchera. Primero te atreves a rechazarme y ahora quieres contar lo que no debes. Te voy a enseñar de lo que soy capaz. Desde hace mucho tiempo me la debes. Desde que acompañabas a tu mamá a limpiar mi departamento. Te has dado el lujo, Marina, de rechazarme. Te has dado el lujo de decirme que no. Tuve una muerta de hambre. Rechazarme a mí. Ahora me las vas a pagar todas. Gracias, Ricardo, todo lo que estás haciendo con su esposa. No le vas a decir nada a Ricardo. ¿Sabes por qué? Porque te voy a cerrar esa boca a golpes. ¿Quién te va a cerrar esa boca? Es Ricardo cuando se entere. El tipo que eres. ¿Sí? Sí, 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 nunca más vas a poder hablar. ¡Doña Alberto! Gertrudis, ¿qué te pasó? Fue la lanchera mugrosa, señor Adriano. Me aventó un bote de pintura completo. ¡Doña Alberto! ¡Doña Alberto! Ricardo, nunca vas a ver que Adrián y yo somos amantes. Aunque no te voy a dar la oportunidad de que hables. Eres un cobarde. Sí, sí, sí. Julio. No sabía que estabas aquí. Vine a cerrarle para siempre la boca a esta lancherita. Quiero que esculques en todas las cosas de Marina. Ay, doña Alberto, pero ¿yo cómo voy a hacer algo así? Me voy a meter más en lo que no debe, ¿verdad? Te creíste muy valiente cuando me amenazaste, ¿verdad? Ay, pero mira nada más, chiquita. La tortilla dio la vuelta. Ahora eres tú la que está en nuestras manos. Tranquila, ay, tranquila. ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa a este pajarraco, Marina? ¡Eso! ¡Qué tan nuestro animal de arriba! ¡Naca y feliz! ¡Qué te peste, pajarraco! ¡Eso, Lulita! ¡Ay! ¡Cállame, Lulita, para que aprendan a meterse con un gorra! Lanchera, yo te voy a enseñar... ¡Cálmate, te la he hecho otra vez! ¡Ay! ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué está pasando aquí? Nada, Alberto. No, no pasa nada. No pasa nada. No nada más. ¿Qué chiquero es esto? Lanchera, ¿cómo te atreviste a bañar de pintura a Gertrudis? No, ella se atravesó. Yo nada más me estaba defendiendo. Sí, fue un accidente. Marina se tropezó y toda la pintura le cayó a Gertrudis. Es un accidente, créeme, no, Alberto. No quiero más escándalos en esta casa. Termina de pintar este cuarto cuanto antes. Y recojan este tiradero. Ahorita se lo arreglo de volada. Enseguida regreso para ayudarte a limpiar todo esto. Gracias, pastor. Julio. Julio, vámonos. Vámonos de aquí, por favor. ¡Vámonos, Julio! Esto no se queda así, Lanchera. No, señor. Vámonos. Preciosa. Gracias, ahora sí te luciste. Me salvaste de ese cobarde. Recusión. Adriana, un calco de mi alcohol, que esa guacamaya casi me deja calvo. Esa maldita Lachera nos tiene en sus manos. Si Marina habla, nos hundimos. No, no, no. Te hundes. Ya te dije que me vale gorro que Ricardo sepa o no que el hijo que esperaban era mío. No seas idiota, Julio. No me puedes echar de cabeza. Tú a mí no me tienes que presionar. Y ahora más que nunca tienes que desaparecerla para siempre. Esa mujer es un peligro para los dos. La voy a desaparecer, pero no para salvarte a ti. ¿De qué te extrañas? Hace días, si no me hubieras dado dinero, le habría contado todo a Ricardo. Esa guacamaya va a terminar en caldo. Y Marina, la lanchera, nunca más va a ver la luz del sol. Por esta. Una niña, la, ¿y si no lo sabes? Ay, es una riquilla yo. Ah, yo soy una muchacha del puerto. Una lanchera, como me dicen. ¿Sabes qué? La neta estoy bien orgullosa de ser quien soy, pastora. La neta sí. Oye, Marina. Mira, tú tienes que empezar a cambiar. Tienes que aprender a hablar bien, a tener buenos modales en la mesa. Y aprender a arreglarte y a ser muy coqueta. ¿Qué y eso? ¿Por qué? ¿Para qué o qué? Pues para que cuando los hombres se tomen en cuenta, te veas muy bonita. Tú ya estás en edad de casarte. Ay, sí, casarme yo. Pues sí, ni novio tengo, pastora. Ahora, oye, y a ver, cuéntame, ¿no te gusta algún muchacho? Ay, sí. Ay, bueno, pues así ya, de gustarme. Ay, pues la neta sí. Hay un chavo que me trae bien volada. No, pero que yo sé que nunca va a ser para mí. Ay, mi sobrina en casa. Te llenas la boca diciendo que es tu sobrina. Y yo espero por el bien de la familia Larcon Morales que nunca se sepa que esa muchacha es la hija ilegítima de mi marido. Por supuesto que se va a saber. Estoy decidido a darle legalmente a Marina el apellido que le corresponde. ¿Te guste o no? Ella va a ser reconocida como una Larcon. Pero eso es una humillación para mí. Se va a prestar a chismes, a otras amistades. Todo mundo va a comentar que la hija bastarda de mi esposo está en mi casa. Por favor, en esta época esas tonterías de las clases sociales están pasadas de moda. Hazme caso, Guillermo. Es mejor que mandes a esta muchacha lejos de Acapulco. No sé, mira, cómprale un departamento en Europa, en Estados Unidos, donde tú quieras, donde nadie la relacione con nosotros. Ella va a ensuciar el apellido a Larcon. Ella es una ladrona. Alberta, Marina no es una ladrona. La verdad es que 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 la